Todo esto va a resolverse cuando tengamos, porque en esos centros integradores es donde se están construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, la información en general de los programas se va a llevar a cabo en las sucursales del Banco del Bienestar, en las dos mil 700, que no son las más de 10 mil, pero estamos pensando que van a estar bien ubicadas de manera estratégica estas sucursales y nos van a ayudar para informar cada vez más. Gracias.